en el día de hoy estoy con la múltiple campeona yuri alvear para mí es un gran privilegio un gran honor ustedes ya saben que yo amo el deporte amo todos los deportes entonces una de las grandes preguntas que a mí me hacen es qué deporte practica pueden practicar mi hijo o mi hija entonces yo siempre recomiendo las disciplinas de artes marciales entonces entiéndase artes marciales en este caso como judo karate te cuando que le ha dado muchas alegrías a nuestro país está también digamos el jiu jitsu la lucha entonces yo recomiendo siempre las artes marciales porque también te ayuda a ti a desarrollar tu personalidad el manejo de las emociones te ayuda a controlarte a respetarte a ti mismo a respetar al rival entonces es espectacular todo lo que es las artes marciales aparte de eso se dice pero es que mi hijo practica fútbol listo no hay ningún problema practique fútbol pero créanme que la enseñanza que deja las artes marciales lo va a ayudar a que sea un profesional y mucho más avanzado que los que practican simplemente fútbol entonces me encuentro aquí pero yo como la camarita que con nuestra campeona yuri yuri hola a todos bueno la verdad que sí muy contenta de poder también compartir con todos ustedes lo que es la disciplina del judo a todos los padres de familia a los niños que se interesan también por participar y por aprender otro tipo de disciplinas la disciplina del judo yo me siento muy orgullosa pues de este deporte quiero decirles que la unesco ha determinado el judo como uno de los mejores deportes de las artes marciales para que los niños los practiquen entre las edades de los 4 hasta los 16 años como lo decías tú esto es un deporte que nos ayuda a formarnos muchísimo a tener mucho autocontrol yo era una niña bueno que cuando estaba muy pequeña era bastante agresiva peleaba con mi hermano en el colegio peleaba con algunos compañeros y bueno cuando empecé en la disciplina de judo aquí uno puede canalizar todo este tipo de energías el respeto por el compañero porque siempre se necesita pues de un compañero para poder realizar esta práctica para poder crecer para poder aprender el respeto siempre saludamos al inicio y al final de cada combate si ustedes ven una competencia a nivel olímpica a nivel mundial siempre hay que saludar al final es obligatorio para cada uno de nosotros los judokas entonces creo que esto es importantísimo los invito porque la verdad que la disciplina de judo es un proceso largo es un proceso que se disfruta aquí siempre estamos cuidándonos aquí no se dan puños no se dan patadas todo es muy técnico obviamente pues es un deporte de combates pero lo que decía juan paula ahora te ayuda a crecer muchísimo en la parte de del autocontrol el respeto la inteligencia no es un deporte simplemente agresivo sino que hay que pensar mucho para poder desarrollar muy bien las técnicas aparte de que va desarrollando en los niños una fortaleza obviamente porque la misma disciplina deportiva con el tema de las técnicas el tema de los agarres pues va haciendo que el niño vaya desarrollando mucha capacidad de motrices y se vaya alimentando muy bien pues y vaya aprendiendo la bilateralidad porque aquí siempre en el judo valle caucano nos han enseñado a manejar los dos lados derecha e izquierda y es un deporte que se puede combinar con otras disciplinas como lo decía juan paulo ahora el hecho de que el niño practique fútbol de que platique natación de que practique gimnasia no lo limita de que pueda practicar también las disciplinas de las artes marciales así que bueno a todos muy invitados a esta disciplina deportiva yo amo el judo el judo me ha brindado demasiadas oportunidades en mi familia también ha vivido toda esta experiencia y han aprovechado mucho de la disciplina deportiva el conocer otras culturas el crecer emocionalmente porque aquí el debe caer y tener que levantarse rectificar analizar el porque las cosas no salieron como nosotros lo teníamos pensado pues bueno eso nos hace crecer tanto emocionalmente como profesionalmente he iniciado esta carrera deportiva llevo 20 años practicando el judo y inicié aquí muy chiqui desde cinturón blanco y bueno ahora ya haciendo mi ciclo olímpico para tokio 2020 quiero motivar a todos esos niños que están viendo este vídeo para que practiquen la disciplina de judo para que vengan y conozcan y se enamoren de este hermoso deporte que les va a aportar muchísimo a su crecimiento tanto personal como deportivo lo psicológico es importante en este caso en tu disciplina bueno creo que es lo más importante como te decía la resiliencia poder caer y tener que levantarte el judo es una disciplina que nos enseña que el hecho de que tú seas el más fuerte no significa que siempre vas a ganar aquí hay muchos aspectos que influyen y uno de ellos es la cabeza como decimos nosotros la parte psicológica la parte cognitiva que nosotros podamos manejar nuestra concentración nuestro enfoque los planteamientos tácticos que tenemos muchos aspectos poder conocernos saber qué es lo que mejor nos sienta porque hay algunos que necesitamos entrar muy efusivos hay otros que necesitamos la calma o sea aprender a conocernos y toda esta parte después la parte psicológica conocerse uno mismo saber qué es lo que mejor me sienta saber que necesito tener internamente en mi cabeza un plan ya definido para poder competir creo que es muy importante y qué bueno que se puede hacer desde las edades tempranas desde los niños que los niños aprendan a conocerse ellos mismos que puedan aprender a manejar todas esas emociones que tenemos cuando enfrentamos una competencia cuando estamos en algún evento nacional e internacional irnos formando desde el principio creo que eso sería una ventaja fenomenal para el deporte colombiano bueno yo y muchas gracias para mí es un honor estar acá en el dojo de haber compartido un poquito de tu entrenamiento esta parte de mi vida se llama felicidad en londres 2012 ganaste medalla de bronce río ganaste medalla de plata y por supuesto no te quiero meter presión pero japón es la de oro y sobre y sobre todo en la casa de donde nació el judo en japón sería una emoción vamos a estar ahí apoyándote hay millones de colombianos que te quieren que te apoyan en latinoamérica te siguen mucho es un deporte que realmente es es hermoso es complejo sabemos también de que no no te ha tocado fácil los cubanos son duros los mexicanos son duros los argentinos son duros ahora si vas a europa pues son son duros pero ha demostrado que tiene la fuerza de una mujer colombiana de una mujer latina y estamos muy orgullosos de ti desde desde este momento te mandamos muchas energías te llevamos a nuestros corazones y que te vaya muy pero muy bien yuri muchísimas gracias así es no cero presión antes por el contrario demasiada energía con muchas ganas muy motivada y como te decía preparando poco a poco desde la parte deportiva y desde la parte mental lo que voy a vivir en tokio 2020 preparando ya ese día que va a ser un día maravilloso y especial espectacular para mí poder subir al primer lugar gracias mi yuri abrazo de podio para toda la familia chau gracias